Bueno mis chiquititos esta es la segunda continuación del video Van a ocupar mayonesa, poca mostaza, yo aquí ya tengo lavada mi lechuga Esta la voy a partir un poquito más chiquitita para ponerla a mi pollito Vas a ocupar sal al gusto y pimienta Es todo lo que vas a ocupar, si quieres echarle cebolla lo puedes hacer Mientras así lo más sencillo para hacer unos sándwiches de pollo Que no sea más lechuga que pollo Entonces yo aquí me voy a dar cuenta para que vean más o menos Ya si ustedes dicen, ay pues le faltó más lechuga Y se ve más pollo que lechuga, pues échenle más lechuguita Vean, yo aquí le voy a echar, que viene siendo Unas dos cucharadas de pimenta millón No pimienta, perdón, de mostaza millón Para que le de sabor a este pollo tan rico Vean, ya huele rico Yo voy a echar poquita sal Poquita porque puede ser que ya nuestro pollo ya se saló en nuestro carno Poquita pimienta Les decía, a mi hijo no le gusta la mayonesa Entonces yo aquí voy a apartarle poquito para él Para unos dos sándwiches que se haga él Crema Y para ellos también le voy a echar una copeteada de crema Y le voy a echar para ellos dos de mayonesa Miren que rápido, que sencillo En cuanto estuvo nuestro pollito se deshebró Le echas mostaza Bayonesa Crema Y listo Vean, ya yo yo bloques, está bueno de hambre Vean Que delicioso, ni lo que digas Ay, tardé un montón Lo único que se tarda nomás son 45 minutos Nuestro pollito que se cosa Ahí está Nuestro sándwich de pollito Así que vamos a probarlo Aquí está, visita YoYo Blocks Así que está probando nuestro Delicioso sándwich de pollo A la huevoné ¿Por qué a la huevoné? Porque lo hicimos rápido Sencillo Con cuatro ingredientes Así que está delicioso Y luego con la hambre que traemos No hombre, con eso nos despedimos Está muy rico Está delicioso Así que los invito a que se suscriban a mi canal Esta comida especialmente es para los jóvenes Así que les mando un cordial saludo a todos los jóvenes Que se están suscribiendo a este tu canal Hola a todos mis chatitos Y me despido de ustedes Bye Bye a todos A la one, a la two, a la three Bye Bye Bye